Entonces Ahora, ¿cuánto sabes sobre los Murciégalos? Yo antes, cuando al chico le decía murciégalos No le podía decir murciélagos Murciélagos Sí, es como una hueá común dentro de la gente Los murciégalos ¿Te crees que Batman es espectacular? Batman espectacular, nunca he visto todo Me cae mal, güa Espero saber sobre los animales que se inspiraron para crear al superhéroe Por cientos de razones, descubren la puntu prueba con nosotros en un test. ¿Qué sabéis tú de los murciélagos antes de hacer el test? ¿Sabías algo de los murciélagos? No, yo tampoco Tiene mucha enfermedad Bueno, son bonitos A su manera Vamos a hablar sobre los murciélagos y para empezar vamos a dar un dato que probablemente conozcas Los murciélagos son los únicos Mamíferos capaces de volar Ah, mira Interesante No obstante ¿Sabrías? ¿Sabrías decir en qué grupo mamífero en concreto se enmarca este animal? Chupópteros Quirópteros Vampiridos No creo que existan los vampiridos ¿O sí? No creo Suena muy Muy no Quirópteros Chupópteros Chupópteros Tampoco O sea, chupópteros Al avello ¿Es cierto? Me da miedo Pertenece a un grupo especial de mamífero Placentarios pobladores llamados Quirópteros Sin embargo Es posible que desconozcas cuán importantes son estos dentro del grupo de los mamíferos Así que la pregunta es ¿Sabrías decir qué porcentaje del total de los mamíferos conocidos pertenecen a este grupo? ¿Sabrías decir qué porcentaje Mira Me acuerdo que una vez vino un reportaje de que existen muchos tipos de murciélagos Pero no sé cuál será el porcentaje del total de los mamíferos No creo que haya ¿Tú decir el 2%? Sí, yo creo que el 2% Vamos Vamos 2 Bueno 2 por 10 Puede resultar bastante contraintuitivo pero los murciélagos son animales nocturnos que por lo general se dejan ver poco No obstante los quirópteros representan aproximadamente un 20% de todas las especies de mamíferos En el segundo orden más diverso de esta clase solo superado por los roedores Nada despreciable Bueno 20% Eso significa que de cada 5 mamíferos que encontramos en nuestro planeta uno de ellos es un murciélago Escaleta pero vamos a intentar afinar un poco más el tiro y preguntar ¿Sabes cuántas especies de murciélagos existen en el mundo? Es que entre 85 y 580 es un salto muy grande me tinca que en ser harta no sé si 1100 1100 encuentro que es muchísimo es mucho 85 igual sigue siendo harta porque son especies ni siquiera 85 ya es harta igual en especie 580 580 ¿cierto? suena que hay harta En efecto en total en la actualidad existen en nuestro planeta unas 4400 especies mamíferos de las cuales 1100 pertenecen a la orden de los murciélagos excepto en la Antártida estamos todos en el murciélagos 1100 especies es mucho como decíamos en el mundo existe 1100 especies de murciélagos abandonaremos un poco más de su característica y diríamos que estos yos es español yos diremos que estos se pueden clasificar en forma general en dos grandes grupos de quirópteros ¿sabrías decir cuál de los siguientes no es un grupo de quirópteros mega quirópteros micro quirópteros pseudo quirópteros mega habrán weas grandes sin brazo o con brazo alado no sé a quién se considera mega quirópteros o pseudo quirópteros con chitumas ya me la juego por la C pseudo quirópteros me imagino que ven a ver grande y chico no creo que hagan una especie de quirópteros ¿qué si? no no estoy seguro pero si micro micro me la juego era pseudo quirópteros si bien dos grupos principales mega quirópteros y micro quirópteros los primeros se reconocen como morciélagos de la fruta por su modo alimentación basada en la fruta claramente los zorros, como zorros volados, zorros voladores, apareció con estos animales, tienen grandes ojos para buscar alimento, los micromurciélagos por su parte están representados por alrededor de 800 especies, y son por lo general cazadores que se alimentan de insectos bueno, poseen grandes ojos y de hecho la mayoría de ellos tienen una buena visión diurna, los micromurciélagos por el contrario se orientan en la noche de una manera un tanto más peculiar, sabrías decir mediante cuál, mediante radear, mediante ecolocalización, mediante olfato, estoy seguro que la ecolocalización, estoy seguro haber escuchado que los, ¿cómo se llama?, los murciélagos hacen un ruido y escuchan el rebote, bueno estoy casi seguro que eran los murciélagos, ¿cierto? puede ser ya, démosle ah, sí, bueno que va a decir que pese a la creencia popular, los microquiroptores no son completamente ciegos, ya que muchos emplean la vista como complemento al sistema de sonar y ecolocalización del que valen para comunicarse, orientarse y atraparse a sus presas mmm, de otro, mmm, delfines, ah, sí, ¿viste? si para ellos emiten sonar por su boca de nariz, cuando se impactan con un objeto, producen un eco de animales, interpretan a ser recibidas de vuelta, bueno, es bueno, bueno ya, de hecho la ecolocalización es tan efectiva que los murciélagos pueden detectar objetos tan finos como un pelo humano en completa oscuridad, cachaboo esta habilidad le permite encontrar con gran eficiencia a los mosquitos que forman grandes partes de sus vidas de hecho los murciélagos son grandes predadores de mosquitos, los cuales pueden llegar a atrapar a razón de 400 400 por hora, 800 por hora, 1200 por hora ya incluso 400 por hora es mucho ¿nos jugamos con 1200? sí, po ya, ya tenemos feos murciélagos cha, coche pese a su mala forma de animales en el turno de transmisores de enfermedad, nada más lejos de la realidad los murciélagos son uno de los mejores insecticidas creados por la naturaleza, bueno así los murciélagos a menudo consumen cada noche su peso corporal en insectos pudiendo llegar a atrapar en torno a unos 1200 mosquitos por noche, po, bueno caleta, van pero para atrapar mosquitos con suma eficiencia hace falta algo más que un buen sistema de ecolocalización es por ello que los quiropteros son también hábiles voladores ¿sabes qué velocidad puede llegar a alcanzar un murciélago en pleno vuelo? 50 kilómetros por hora, 100 kilómetros por hora, 160 kilómetros por hora me dicen que quieren ser rápido, pero no tan rápido igual, ¿no? igual, pienso que pueden ser rápido, pero claro, 100 100 tiene mucho 100, ¿cierto? Y 160 creo que eso es mucho Tal vez sea 100 Ya, vamos por 100 160 Pueden volar de forma general Hasta velocidad de 100 km por hora Sin embargo, alguno de ellos Como es el caso de una especie brasileña Ah, pero hay uno nomás El Tadarida Brasilensis Puede llegar a volar A la friolera De 160 km por hora Ah, pero uno Estábamos bien En general son 100 km por hora Pero no solo el mosquito vive el murciélago Néctar Polen y fruta también forman parte de la dieta de muchos de ellos Por otro lado, existe la creencia Que alguna especie de murciélago Se alimentan de sangre ¿Es verdadero o falso? Yo creo que es falso ¿O no? Sí, igual pienso que es falso Pero será Es que me imagino sangre humana no Pero a lo mejor de otro animal ¿Lo del insecto? O claro Algún otro Insecto Otro Eso no sé Ya, pero digamos que es falso Suponiendo que No Bueno Sí Algunos murciélagos alimentan sangre Es decir De Hematófagos Son los llamados murciélagos vampiros De los cuales se conocen Tres peces El vampiro común El desmodus Rotondus El vampiro de patas peludas Difila Y Caudata Y el vampiro de alas blancas Dia Dia Diaemus Yongi Todas ellas cuentan con las Cuentan con la ¡Ay, humana! Entre sus preferencias culinarias Y cazan en total oscuridad Como curiosidad Os contaremos Que su saliva es especial Y cuenta con algunos compuestos Que evitan la coagulación Y prolongan el sangrado ¡Ay, sí! Se alimentan de sangre humana Acuático Si algunos murciélagos Se alimentan de sangre Pero como todo animal Los murciélagos Toman parte de lo que necesitan De la naturaleza Y también devuelven A esta otra parte Los murciélagos Además de controlar Las poblaciones Y insectos Como he visto con anterioridad Cumplen con Otra importante función ¿Sabrías cuál es? ¿Cuál es? ¿Son eficaces polinizadores? ¿Son eficaces fertilizadores? ¿O ambas respuestas Son correctas? ¿Fertilizadores puede ser? ¿Polinizadores? Igual creo que he escuchado Que hacen eso también ¿Sí? ¿No juegan por las dos, no? Yo he moqueado Para cagar con los murciélagos Yo juego las dos Ya En efecto El excremento de los murciélagos Llamado guano Ah, este es guano Uno de los fertilizantes Más ricos que existen En el mundo Eh, en Texas Antes de la explosión Y aunque la actividad petrolera El guano era producto Más exportado Por otra de las grandes Oposiciones de los murciélagos Es función como polinizadores Se calcula que los murciélagos Frugívoros Nectarívoros Y polinívoros Polinizan hasta 500 especies De flores distintas Tanto así Que incluso Algunas flores tropicales De plantas Han evolucionado Para reflejar el sonido Para que los murciélagos La encuentren Con mayor facilidad Pobre Ah, chabón Ya La última Para acabar Pero no menos importante Vamos a preguntar Por el estado De conservación De los murciélagos En el mundo ¿Sabes qué porcentaje De estos mamíferos Se encuentra amenazado En la actualidad? Ya Esta pregunta es difícil Esta es la única Que tiene cuatro alternativas De hecho ¿Cree que tantos? No sé si 40 80 Me la juego con 20 Una hueá así ¿O no? O decir que menos 10 Creo que 10 Muy poco Es que igual ¿Hace cuánto Este test? No sé Porque igual Con la hueá De COVID Han hecho cagar A los murciélagos Ah Eso sí No No me imagino Que tuvo que haber sido Antes de Yo entre 20 Y 40 No creo que sea 80 No Creo que 80 Estarían todos distintos Ya No yo creo que Si Veo más Veo más un 20 Que un 40 Igual Pero puede ser 40 Creo que 10 Muy poco ¿La juegan por 40? Si Sigamos por 40 Oh Era 20 Bueno En la actualidad Hay 20% O sea El 20% De los murciélagos En todo el mundo Se encuentra bajo Algún grado de amenaza Según los datos De la Unión Internacional De Conservación De la Naturaleza ¿Qué saben ellos? Bueno Esto Más de O sea que De las 1100 especies Murciélagos Que existen cerca De 220 Corren El riesgo De desaparecer A corto A medio plazo Ah igual Acuático Esperamos que Después de conocer Un poco más Sobre ellos Cambie tu percepción Sobre los animales Fascinantes Como famosos Si te ha gustado Bueno gente Tuvimos 4 De 10 Bueno Quedó claro Que no sabemos Nada de Murciélagos Pero Ahora aprendimos Que es un buen animal Los guones Controlan bichos Fertilizan Polinizan Y chupan sangre Que mejor Que mejor Que esa Impresionante Era un murciélago Bueno Aprendimos bastante Más malas Que los chuchos Agenda Membrero focuses La Esqlora Relatas Esquadril La